¡Hola amigas y amigos! Bienvenidos una vez más a La Cazuela Donde Está El Sabor. El día de hoy les voy a compartir la receta de unas pechugas rellenas de queso Philadelphia que son muy fáciles de preparar y quedan muy ricas. Acompáñenme y les muestro los ingredientes. Para esta receta necesitamos pechuga de pollo aplanada. Yo voy a utilizar medio kilo. En esta ocasión la voy a rellenar con jamón y queso Philadelphia, de este que ya viene en rebanadas. También voy a utilizar dos huevos y un poco de pan molido. Para condimentarlas voy a utilizar un poco de pimienta y sal. Y para freírlas voy a utilizar aceite el necesario. Ahora vamos a continuar con el relleno de las pechugas. Para continuar con esta preparación con nuestras manos muy limpias, vamos a ir rellenándolas. Primero vamos a ponerle sal y pimienta, una poquita. Le vamos a poner la rebanada de jamón y la rebanada de queso Philadelphia. La vamos a hacer rollito, así, y la vamos a reservar. Y así vamos a seguir con todas las pechugas aplanadas. Ya están rellenas, ahora acompáñenme a la estufa. Para continuar con esta receta, vamos a poner en un sartén el suficiente aceite para freír las pechugas. También vamos a batir los dos huevos. Les vamos a agregar un poquito de sal. En este huevo vamos a pasar las pechugas y posteriormente las vamos a pasar también por el pan molido. e inmediatamente después las vamos a llevar al sartén para freírlas. Ya tenemos las pechugas en el sartén y lo único que vamos a hacer es irlas volteando de todos los lados hasta que queden perfectamente doradas. Nos van a quedar muy crujientes. Ya que las tengamos listas, las vamos a retirar del fuego. Las ponemos en una servilleta de papel para que absorban el exceso de grasa. Y de esa manera nos quedan listas. Bueno, ya quedaron listas nuestras pechugas empanizadas. Como pudieron ver, es una preparación muy fácil, muy rápida. En esta ocasión yo las voy a acompañar con ensalada rusa. En un video posterior les mostraré cómo preparo la ensalada rusa. Vamos a servirlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!